¿Qué es la comedia? Yo creo que eso es algo que ha existido toda la vida, en todos los frentes, no solamente la producción cinematográfica, sino que las mujeres hemos estado sometidas siempre a una situación donde alguien, un hombre con poder, ha querido satisfacer, a cambio de nuestros favores sexuales, esa pulsión sexual. La testosterona siempre ha estado bien vista, elevada, muy elevada y utilizada. Ahora esto empieza a cambiar, yo creo que las nuevas generaciones ya empiezan a cambiar, pero sí, por supuesto, que en todas las industrias y en la del teatro, el cine, la cultura, por supuesto, siempre ha habido depredadores sexuales, eso no nos cabe la menor duda. Gracias. Gracias. Gracias.